de la ciudad de Santiago. Regresamos con más, las autoridades incautaron 300 porciones de droga, armas y también celulares en el centro de corrección y rehabilitación de menores de Santiago. ¿Qué quedará para los adultos? Para hablarnos de esta y otras informaciones, Ileana Rosario ya desde Santiago. Amiga, buenas noches, bienvenida. Gracias y muy buenas noches. Esta visita sorpresiva hecha por representantes del Ministerio Público, así como también por agentes de la Subdirección Central de Antinarcóticos. Otras entidades realizaron esta intervención sorpresiva en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en el sector de Bellavista, en donde fueron decomisados más de 300 gramos, presuntamente de marihuana, 11 armas blancas, varios celulares, algunas navajas, entre otras evidencias. Al llegar al lugar, las autoridades actuantes se encontraron en el primer módulo cuarenta y nueve porciones del citado vegetal, con un peso de ciento veintidós gramos, además nueve tabacos de la misma sustancia, con un peso aproximado de veinticinco gramos. Y cambiando de tema, las comunidades han arreciado su lucha en contra de la instalación de estaciones de expendio de GLP en esta ciudad de Santiago y con cruces en las manos. En señal de luto, dirigentes comunitarios de varios sectores de Cienfuegos pidieron la intervención para que no sea instalada una estación de gas en este sector. Por el hecho de que las autoridades han sido negligentes, han sido incompetentes y evidente, complacientes, y se evidencia que ha habido corrupción desde arriba hasta abajo. Si pasa lo que pasó en la capital, van a haber miles, cientos, miles de muertos. Entonces creemos que vale más prever que lamentar. Deben de tomar medidas antes de que ocurra una desgracia, que es la preocupación de nosotros. indicaron que la planta de gas está rodeada de casas y ubicadas a menos de 300 metros de una escuela, una iglesia y otras instituciones, por lo que indican esto constituye una franca violación a la ley. En otra información, residentes del sector mejoramiento social y Zadica exigieron de las autoridades policial una mayor cantidad de unidades y patrullaje ante el crecimiento de los niveles delincuenciales en la zona. En la actualidad estamos abandonados. Estamos abandonados y nuestra comunidad está aterrorizada con los frecuentes atracos a todas horas, especialmente en horas de la mañana. Nosotros pedimos a las autoridades que vengan el auxilio de ellos, porque por eso nosotros estamos aquí repartándolos. Manifestaron que los mismos residentes compraron varias motocicletas para el patrullaje y combustible. Sin embargo, los hechos delictivos no desaparecen, mientras que los taxistas que tienen paradas en la zona piden el reforzamiento de la seguridad. Y finalmente el director de Lindri anunció hoy el inicio de los trabajos de reparación del canal Ulises Francisco Espaillat, el cual mantiene sin agua unas 500 mil plantaciones, así como también comunidades aledañas. Aunque la rotura, dice, se debe a las constantes lluvias, su reparación pudiera alcanzar los 50 millones de pesos. Este es un sistema mayor y es una inversión mayor. Lo importante es la voluntad y la decisión del gobierno, del presidente, que inmediatamente le informamos, dijo, no importa, intervenga y haga lo que tenga que hacer. Por eso tenemos esta compañía que sin contrato y sin nada, inmediatamente movilizó equipo. Tentativamente, como él bien señala, vamos a tratar de buscar algo provisional, porque la zafra pues no espera y el tomate pues se pudre en menos de 24 horas. Pero nosotros esperamos que un sistema provisional pueda resolverlo en los 10 o 12 días, que eso nos va a ayudar tremendamente. Los empresarios manifestaron que con cada día sin agua son millonarias las pérdidas, ya que este canal también alimenta plantaciones de la línea noroeste. Con esta información en esta noche retornamos con ustedes a Santo Domingo. Muy buenas noches y feliz fin de semana. Gracias, Juliana. Feliz fin de semana también para ti.